Buenos días, les saluda Celia Magaña por Manuel Burgos y esta mañana en la entrevista vamos a hablar de un tema que nos sigue preocupando a los salvadoreños, la seguridad. Le ponemos en contexto a continuación. Autoridades de gobierno entregaron a mediados del mes 700 chalecos a soldados que participan en el plan control territorial tras la llegada de una dotación de equipo como parte de la fase 3 del proyecto. Las autoridades preparan la solicitud de 109 millones de dólares para financiar precisamente esta fase, así lo mencionó recientemente el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Aclaró que este sería el segundo préstamo a cargo de la cartera de seguridad, pues los 91 millones de dólares que aún no aprueban los diputados de la Asamblea serán administrados por diferentes carteras de Estado. Entre ellas, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, la que se encarga de coordinar las acciones que llevan a cabo los diferentes ministerios en todo el territorio. Septiembre se ha caracterizado por ser un mes irregular en el tema de los homicidios desde que tomó las riendas del país el presidente Nayib Bukele. Solo el viernes se reportaron 17 asesinatos, sin embargo, el domingo no se contabilizó ninguna muerte violenta. Las autoridades pusieron todo su empeño para brindar seguridad a la población. Incluso el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, acompañó personalmente a la tropa desplegada en sus tareas en contra de la delincuencia en los municipios de San Martín y de Ilopango, al oriente de San Salvador. Es de mencionar que durante el reclutamiento de nuevos elementos para la Fuerza Armada, las autoridades aseguran que más de 650 pandilleros han querido ingresar a la institución castrense. Los datos del proceso de depuración revelan que de 1.918 aspirantes que se sometieron a las pruebas de reclutamiento, 846 se retiraron de forma voluntaria y 1.072 quedaron aptos para las evaluaciones de rigor. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas que competen a la seguridad nacional. ¡Comenzamos! Así es, le damos la bienvenida a nuestro invitado, quien es el ministro de la Defensa, Francis Merino. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted por invitarnos y un saludo a toda la población salvadoreña. La oportunidad que nos dan para poder compartir con la población qué es lo que estamos haciendo, la Fuerza Armada, en apoyo a la seguridad pública. Así es, bueno, la semana pasada hubo un repunte de los homicidios. Ayer, por fortuna, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, confirmaba que se cerró el día con cero homicidios. Sin embargo, como ya lo decía, pues la semana pasada teníamos un repunte. Eso genera, obviamente, preocupación, no solo en las autoridades, en los salvadoreños en general. Pero lo veíamos a usted personalmente participando en las labores que normalmente está haciendo el ejército. Se desplegaron tropas en municipios como San Martín y Lopango. ¿Cuál era el plan? Bien, la situación del repunte que hubo obligó a que tomáramos medidas un poco más contundentes. De tal manera, primero, llevarle esa tranquilidad a la población, que la población sienta que estamos trabajando seriamente en beneficio de ellos. Y lo otro también es transmitirle a los alimentos que están empeñados directamente, que nosotros estamos, estamos con ellos. Y lo mejor es llegar y ser parte de esto. Entonces, también, yo sé que los pandilleros, cuando se dan cuenta que estamos en el terreno, los obliga a cambiar sus planes. Y eso es parte de la estrategia, hacer que el otro cometa errores, atacar la estrategia del adversario. Y los lugares seleccionados son porque mucha de la gente con la que uno convive a diario le manifiestan. Pues nosotros vemos la parte que ya está controlada, la parte donde la gente ya está tranquila. Y hay otros lugares donde todavía la población manifiesta que no se siente esa tranquilidad. Y son lugares cercanos acá, al Gran San Salvador, que también tienen mucha afluencia de personas. Entonces, yo en las actividades que participo, hay gente que me dice, mire, ministro, pero en Santa Teresa, por ejemplo. Ahí ellos controlan todo. Y estamos agobiados por la presencia de los pandilleros. San Martín, en el área de La Némona, que es un lugar muy emblemático, donde las pandillas han tenido mucha persistencia. También la población manifiesta, los que viven a su alrededor, que ya no soportan. Entonces, lo mejor es ir a constatar e ir a hacer el trabajo. Y es como decidimos ir a esos lugares, que son, recorrimos un aproximado de 14 o 15 kilómetros en todo el patrullaje. Hay aspectos bien positivos. Fuimos también a la vista al lago. Y la verdad, se ven muchas casas abandonadas. Y el ambiente allí es, ya la gente temprano ya está en sus casas. Pero estuvimos haciendo patrullaje real. O sea, no es patrullaje que para la foto. Sino que fuimos. Y la tropa y los policías que anduvieron con nosotros, se dan cuenta que no es un show, como mucha gente dice. Porque en una patrulla, cada quien ocupa una posición. Y la va ocupando en determinados momentos. Hay momentos en que nos toca ir a nosotros a la cabeza, a otros a la retaguardia. Cuando nosotros tomamos esa posición, otros van al frente y nosotros a la retaguardia. Y es real lo que estamos haciendo. Pero saliendo de vista al lago, por ejemplo, ya entrando a la Santa Lucía, da una satisfacción ver que hay vida nocturna. Y entonces nosotros decimos, bueno, estos eran lugares que ya los había tomado la pandilla. Y ahora están volviendo a la normalidad. Y da satisfacción ver la juventud de diferentes edades disfrutando, tomando otros. Entonces, eso es lo que implica para nosotros este comprometimiento de regresarle a la población civil esa tranquilidad. Apenas van que no hay ni cuatro meses de que hemos comenzado con esta planificación. Y muchas veces los triunfos grandes y de manera rápida lo pueden confundir a uno y creer que el problema está resuelto. Pero no es así. El problema no está resuelto. Pero sí la seguridad es que el plan que está desarrollando el señor presidente lleva buen rumbo, va por buen camino. Los patrullajes no solamente fueron terrestres. Mucha gente se preguntaba por qué la presencia de tanto helicóptero y qué se logró al final de esa noche. Es que, fíjese que es igual. O sea, si ellos están intensificando sus actividades y las autoridades mantienen el mismo ritmo, obviamente van a sacar ventaja. Lo que sucedió fue que también el señor presidente hizo uso de los recursos del Estado de manera eficiente para lograr controlar. El efecto fue positivo porque el helicóptero, los helicópteros patrullaron toda la noche hasta las tempranas horas del día siguiente. Y también nosotros lo hicimos vía terrestre. Y eso lo que lleva es que, como yo le decía en un principio, ataca la estrategia del adversario. Porque ellos saben que estamos en el terreno. Fíjese que llegando a la colonia Santa Teresa, antes de llegar a la Santa Teresa, ya ahí está controlada parte de San Martín. Está controlado totalmente por la autoridad. O sea, hay un puesto, pero de ahí hacia la Santa Teresa todavía tenían cierta libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando íbamos llegando el día domingo, día lunes en la noche, íbamos entrando a ese lugar. Estaban los llamados postes. Y salieron las motos inmediatamente. Comenzamos la persecución. Y eso hace una disrupción. O sea, ellos se desorganizan. No necesariamente se logran capturas con ese trabajo, con ese accionar. Claro. Algunas veces las logramos, otras veces caen al día siguiente. Porque muchas de las capturas que ha hecho la policía de estos pandilleros importantes, es lo que hace la Fuerza Armada. Por ejemplo, hay un pandillero de los que, según la inteligencia policial, es de los que estuvieron ordenando este incremento en homicidios, que fue por una fuerza de tarea, la fuerza de tarea Cronos, que hizo un trabajo bien importante que redundó en la captura. Entonces, hay veces que se generan efectos que no son momentáneos, pero sí, esa disrupción hace que cometan errores y luego vienen las capturas. Y algunas veces, donde nos atacan, donde hay las agresiones ilegítimas, que se pueden dar las capturas en el momento. Y otras que son planificadas. Lo que pasa es que esta planificación implica varios aspectos. Están aquellas operaciones que, junto con la Fiscalía, la Policía y la Fuerza Armada, se montan para objetivos específicos, cuando ya hay una inteligencia recolectada. Hay otras que son órdenes ya judiciales. Y también están los que se dan en flagrancia, que son los que, en el momento que nosotros andamos haciendo los patrullajes, sorprendemos a los delincuentes. ¿Cómo está funcionando ahora el Ejército, Ministro? Porque con el paso de los años ha ido cambiando esta labor. Y cada vez ha existido más esa necesidad de que participen en las labores de seguridad en el país. ¿Cómo funciona ahora, en términos generales? Fíjese que nosotros tenemos la misión principal, es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Y sobre eso, nosotros tampoco nos descuidamos. Entonces, tenemos parte de nuestros efectivos, que mantienen el adiestramiento para esas funciones. Y seguimos desarrollando todo eso, tanto en la parte aérea, terrestre, como en lo marítimo. En la Fuerza Naval continuamos nosotros patrullando nuestro mar territorial de 200 millas. Y estamos permanentemente ahí. Y hemos hecho una reducción significativa de narcotráfico internacional. Lo mismo con la Fuerza Aérea. Y algo que es bueno y vale la pena ahora aclararlo, es que esa función natural de la Fuerza Armada es la que nos hace que vayamos sacando reservas. Para poder nosotros cumplir con esa otra misión, nosotros necesitamos estar sacando elementos que prestan su servicio militar obligatorio y se constituyen en reserva. Y vamos rejuveneciendo la Fuerza Armada. Y vamos haciendo una combinación de experiencia con juventud. Entonces, esa parte siempre la mantenemos, la seguimos cubriendo. Ahora donde hacemos un sacrificio adicional es en el apoyo a la seguridad pública, que es donde usted ha visto esos patrullajes que se han incrementado. Y ahora tenemos un aproximado de unos 8.600 efectivos de la Fuerza Armada en apoyo directo a la seguridad pública, con horarios extendidos, con un poco más de sacrificio, pero que al final satisface porque hay un resultado que es contundente y es palpable. Nosotros, la Fuerza Armada, no somos los que decimos cuántos han sido los homicidios al día. Eso lo hacen las autoridades competentes, Medicina Legal, Policía Nacional Civil, pero los números son números y ellos hablan. Bueno, es importante destacar que ha sido el mismo presidente de la República quien dio la orden de que ingresaran más elementos a la Fuerza Armada, precisamente porque se necesita más gente para apoyar las labores de seguridad. Pero esto también abre esta posibilidad de que pandilleros encuentren una puerta medio abierta para poder ingresar a las filas del Ejército. ¿Cómo ponen ustedes estos filtros o cómo hacen para evitar que personas que estén involucradas en hechos delictivos ingresen a este espacio? Bien, también nosotros tenemos protocolos de actuación, tenemos procedimientos establecidos y procedimientos que se van mejorando con el tiempo, con la experiencia que nos va dejando el ejercicio de este apoyo a la seguridad pública. Tenemos varias formas de hacerlo. Cuando alguien quiere ingresar a la Fuerza Armada, hay algunos requisitos que debe cumplir, les puedo mencionar algunos. Tienen que presentar antecedentes policiales, antecedentes penales, someterse a diferentes pruebas de confiabilidad que nosotros hacemos, que están orientadas a detectar si la persona que quiere enlistarse en la Fuerza Armada tiene vínculos con pandillas o algún otro tipo de actos delictivos. Y las pruebas nos van dando los resultados. De esa manera nosotros vamos filtrando. Hay entrevistas personales, la forma, bueno, el body language. Hay alguien que ha estudiado eso, se da cuenta qué es lo que está sintiendo la persona con la que está conversando. Entonces hay especialistas que cuando tienen las entrevistas con todas estas personas van detectando conductas anómalas. Y de esa forma nosotros vamos depurando la cantidad de personas que van a ingresar a la Fuerza Armada. Eso en el caso de las personas que van a ingresar, pero también dentro de la Fuerza Armada ha existido un proceso de depuración. Sí, tenemos también experiencia en eso. El que les habla antes de ser ministro de la Defensa fue el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval y como tal era responsable por todos los miembros de la Fuerza Naval. Y allí tuvimos bastantes casos en los años del 2015, 2016, de personas que eran pandilleros y estaban en la Fuerza Naval. ¿Cómo se procede en estos casos cuando ustedes detectan que hay un elemento ahí al interior? Hay varios métodos porque nosotros también somos respetuosos de las leyes y tenemos que comprobar, tenemos que demostrar que la persona efectivamente está metida en eso. Pero también hubo un acuerdo que fue aprobado en la Asamblea en el cual se autorizó un proceso abreviado, un proceso más rápido, que hay que seguir cuando se detecta que alguien es pandillero. Pero de igual manera, a pesar de que es más rápido, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, ese procedimiento nos permitió a nosotros que cuando detectamos a alguien que es pandillero, se hace ese procedimiento que es más rápido, pero que también debe cumplir muchos requisitos del debido proceso. De esa forma nosotros vamos separando, porque fíjese que lo que sucedía es que cuando detectábamos a alguien, porque ya sea que colocó una foto en Facebook o le pasó una foto a un compañero, a un amigo, en la cual hay indicios de que son fotos donde ha participado con pandilleros. Entonces, al detectar eso, nosotros le comenzamos a poner atención a la persona, comenzamos a estudiarlo, y según la contundencia de los datos que obtenemos, lo separamos de las actividades operativas y lo pasamos a actividades un poco más administrativas. Entonces, han habido quejas en derechos humanos, porque ya el pandillero es astuto, él sabe que tiene toda esa protección, y lo cual está bien, pero llega derechos humanos a verificar si nosotros estamos respetando el proceso. Y lo que hemos demostrado siempre es que ellos continúan, mientras no esté demostrado, ellos continúan en la Fuerza Armada, pero nosotros los aislamos de armamento, de información importante, y están por ahí. Entonces, luego que ya está comprobado que sí son pandilleros, nos valemos de este proceso abreviado para retirarlos de la institución. Y lo que pasa es que si está, por ejemplo, hay varias categorías, si ya es permanente en la Fuerza Armada, entonces el procedimiento con él es diferente que alguien que está por contrato, porque en el contrato se establece, lo estamos haciendo cada seis meses. A un reservista, por ejemplo, lo contratamos por cada seis meses, y en las cláusulas del contrato aparece que si hay una conducta inadecuada, puede ser retirado. Hay que demostrar esa conducta inadecuada, obviamente. Entonces, ellos es más rápido retirarlos que alguien que ya es permanente. Con ellos el procedimiento es diferente, es más largo. Igual que con alguien que está en el servicio militar obligatorio. ¿Este procedimiento puede durar cuánto tiempo? Aproximadamente. Miren, duran, hay veces seis meses, un año, hay veces dura más. Si ya está en la parte judicial, por ejemplo, ya están en los juzgados, siendo procesados, pero mientras el juez no dé una decisión final, ellos continúan en la Fuerza Armada. Entonces, va a depender de cada caso el tiempo que se pueda demorar. Pero, de igual manera, nosotros quisiéramos que fuera más rápido, porque sí, fíjese que tuvimos el caso en la Fuerza Naval de un infante de marina que nosotros lo sacamos, cuestión de unos dos meses o tres meses. En un procedimiento abreviado. En un procedimiento abreviado, todo legal, se fue a quejar a derechos humanos y al mes lo capturó la policía en Aguachapán, que participó en un homicidio en el cual le sacaron el corazón a otro infante de marina. Y nos estuvieron atacando, de que somos malos, que somos esto. Y el tiempo nos dio la razón, porque en menos de un mes lo capturaron y está detenido. Entonces, esos son los procedimientos, parte de los procedimientos que nosotros seguimos para cerciorarnos de que al interior de la Fuerza Armada no haya delincuencia. ¿Cuántos elementos de la Fuerza Armada se han unido a la labor de la Policía Nacional Civil en materia de seguridad? ¿Y cuál es su función específicamente? Porque en el gobierno anterior yo recuerdo que se había dicho que la labor sería únicamente de acompañamiento. ¿Esto se mantiene o ha variado? Fíjese que tenemos diferente. Por ejemplo, en centros penales tenemos unos 760 hombres que están apoyando la labor que está haciendo el señor director de los centros penales. Y lo que hacemos en ese lugar nosotros estamos inmediatamente después de donde están los custodios. Los custodios están adentro del centro penal. Nosotros estamos inmediatamente después de ellos y también estamos acompañando en las granjas penitenciarias. Ahí acompañamos la seguridad de ellos. También tenemos otras unidades. Por ejemplo, tenemos una unidad que es la que da la protección en toda la frontera. Ahí tenemos el comando Zumpul que hay un aproximado de 360 hombres que se ubican en aquellos puntos ciegos. De igual manera, tenemos los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad que están más que todo en el área rural. Andan policías con soldados. Y tenemos los que están de manera directa en el plan de control territorial. Que con ellos lo que hemos hecho son constituir las patrullas focas que se han dado a conocer en los últimos meses. Y allí lo que pasa es que anda un policía con tres soldados y andamos acompañando. Pero también en la medida que han incrementado los homicidios cuando han habido estos días picos, también hemos salido a patrullar nosotros de manera individual. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ya lo explico. Fíjense que el día que fuimos a estos lugares, a San Martín y aquí a... A... Y Lopango. Y Lopango, en la colonia Santa Lucía, en Vista Lago, la policía, ellos, por la misma ley, tienen horas de trabajo. Entonces, el plan de control territorial llega hasta ciertas horas, 23 horas, algunas veces 21 horas porque se tienen que retirar. y luego la población queda, dijéramos, sin presencia de las autoridades con la excepción de lo que hace la policía que tiene sus turnos en la noche pero que son menos intensos. Entonces, en esos momentos es que nosotros hemos intensificado nuestro patrullaje y no dejamos solo. En este caso, ministro, ¿cuál es la política en cuanto al uso de las armas? ¿Están habilitados para utilizar sus equipos? Es que ese es un derecho que tiene todo ciudadano salvadoreño a defender la vida. Entonces, si usted anda y el artículo 13 de la Constitución... Y lo consulto porque antes se había dicho que la labor del Ejército sería nada más de acompañamiento, no relacionado necesariamente al tema este exclusivo de la seguridad y el uso de la fuerza y el uso de las armas. Sí, lo que nosotros hacemos, como le digo, nosotros no podemos conducir la investigación del delito, eso no es atribución de la Fuerza Armada, eso lo hace la Fiscalía y se apoya con la Policía Nacional Civil. Pero nosotros sí podemos hacer un patrullaje y si en ese patrullaje hay una agresión, tenemos el derecho de defendernos como cualquier otro ciudadano. si un ciudadano porta un arma de fuego debidamente autorizada cumpliendo con todos los aspectos legales y cuando va para su casa es atacado y se defiende pues está en todo su derecho. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. Lo único de nosotros andamos las armas visibles porque andamos uniformados y estamos cumpliendo también uno de los requisitos de la autoridad y si en ese momento somos agredidos y nos defendemos estamos en lo legal. así es que eso es lo que hacemos y cuando andamos en un patrullaje en una operación por ejemplo que ya es conducida con el objetivo de llegar a donde está el pandillero o a sacar a un pandillero entonces la Fuerza Armada lo que hace es acompañar a la policía y ahí es donde se cumple con eso. Adicionalmente a lo que yo estoy hablando nosotros tenemos como principio en todas nuestras actuaciones el respeto a los derechos humanos. Nosotros nos regimos por el código de conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley y ese establece todas las normas de derechos humanos que debemos de cumplir entonces ese es nuestro protocolo de actuación. Ministro tengo que hacer una pausa comercial pero vamos a seguir conversando del tema si usted quiere participar pues esperamos ahí sus comentarios a través de las redes sociales ya volvemos. esta mañana estamos hablando de seguridad en la entrevista nos acompaña el ministro de la defensa Francis Merino y bueno a mí me quedaba la duda el ministro ya que estábamos hablando de cuántos elementos se han incorporado durante los últimos meses es cuál será la principal motivación de los jóvenes que quieran ingresar a las filas del ejército teniendo en cuenta que estamos hablando de un trabajo que incluye un alto riesgo mira ahí y así hay mucha gente que uno observa porque a una gente le gusta andar por ejemplo los comandos de salvamento los de la Cruz Roja que le gusta andar porque traen ese espíritu de servicio en el caso de nosotros la Fuerza Armada también hay mucha mucha gente que le gusta servir y con la implementación del plan de control territorial la población se dio cuenta que es eficiente que trae esperanza que trae efectos positivos a nuestra ciudadanía y muchas de las personas quieren participar de muchas formas una de las formas que tienen los jóvenes es de enlistarse y de andar directamente ellos también patrullando porque eso eso atrae entonces pero adicionalmente a esto de andar metido arriesgando la vida también hay algo un efecto muy positivo que son producto de las medidas que ha tomado el señor presidente nosotros vimos que el señor presidente de la república esto no se había visto por años más de 10 años que hubiera un apoyo directo a los soldados fíjese que un soldado gana 285 dólares al mes y le tienen que hacer descuento y de ahí tiene que ver para comida transporte entonces hablábamos con el señor presidente cuando se le expresaba esto decía no creía él que fuera eso lo que lo que gana un soldado o sea que demasiado poco ya entonces de la primera medida fue a darle 200 dólares para que puedan mejorar la alimentación porque eso también tiene la policía entonces nivelamos con la policía ya esa es una motivación adicional al querer servir pero también ya dice bueno yo con ese dinero puedo mejorar mis condiciones de vida y lo otro es el anuncio que ha hecho el señor presidente del incremento al salario tanto de policías como soldados y también dentro de la fuerza armada incluye administrativos e incluye oficiales esa es otra motivación que está teniendo el joven y dice bueno ya con con estos ingresos pues yo ya puedo también prácticamente decir que esto es un trabajo entonces eso ha motivado y lo otro que es no tangible pero es liderazgo del señor presidente pues a mí me pasa si el señor presidente me manda imagínese uno de militares está trabajando que 21 22 23 horas 0 horas en la madrugada y de repente la llamada del señor presidente que está comentando está conversando con uno de lo que está pasando entonces dice bueno si él está despierto y está también a tan alto este problema eso lo motiva a uno entonces al soldado también lo motiva que el señor presidente hable con ellos que vaya donde ellos están a nosotros también nos motiva y es un compromiso imagínese uno si el señor presidente de la república tiene tantas cosas que ver y está a medianoche con mi tropa pues que es lo que tengo que estar haciendo yo tengo que estar haciendo lo mismo lo mismo le pasa a mis comandantes si ven que el ministro con el jefe del estado mayor conjunto el señor viceministro andamos en el terreno a horas de la noche pues ellos no se van a sentir bien estar durmiendo y eso arrastra al soldado ayer vi en un twitter que un subcomisionado con el que anduvimos patrullando y él me decía ministro aquí es bien peligroso aquí nos van a disparar y si es que en eso andamos andamos llevando la tranquilidad a la población y me dijo bueno entonces vamos a ir a un lugar donde nos van a disparar y él se daba cuenta que andábamos metidos corriendo el mismo riesgo de ellos eso también lo motiva y él puso que fue un honor por haber estado patrullando con el ministro yo le digo que el honor es mío porque esa confianza que los subordinados van teniendo en nosotros también nos motivan y nos comprometen a seguir trabajando correctamente y ellos lo observan a uno ellos observan cuando llega a tomarse la foto porque dice ah este vino a tomar la foto yo le digo a la gente que estamos ahí de repente vamos en un patrullaje y vamos todos apiñados queriendo cubrir al ministro es momento aquí soy uno más aquí soy un elemento más es una patrulla y aquí nos vamos a cuidar todos o sea por estarme cuidando a mí ustedes van a perder la vida nosotros no sabemos cuidar también entonces todo eso arrastra y motiva al soldado a estar empeñado y ellos comentan también entre sí y por eso es que ahora fíjese que el primero de octubre va a haber un ingreso y vamos a ingresar 500 pero ya tenemos 1072 que ya están listos eso ya pasaron todos los filtros y hay otra cantidad significativa que también están queriendo ingresar entonces cuando uno analiza por qué será es por los por los aspectos que ya les mencioné una de las mejoras que han tenido y las que van a venir y las otras también es la motivación de decir yo soy parte de la solución que se le está dando a los problemas de El Salvador entonces eso quizás son de los aspectos más importantes otro que es de considerar es que ustedes han observado y yo lo dije en algunas entrevistas que gradualmente vamos a ir equipando a nuestros efectivos militares y lo digo gradual porque llevamos apenas más de 100 días y usted sabe cuánto cuesta un proceso la CAP para poder adquirir equipo y que nosotros estamos desarrollando el presupuesto que se planificó el año anterior entonces hay gente que nos dice bueno y por qué solo unos soldados están equipados y no todos es porque estamos cumpliendo con esos requisitos legales también se ha ido de forma paulatina entregando el equipo a los elementos y lo hemos observado sin embargo me llama la atención que usted decía están por ingresar cerca de mil elementos eso implica que pues se tenga que costear también el salario para estas personas se cuenta con los recursos porque también o esto forma parte del plan control territorial es algo que se va a incluir en el presupuesto del próximo año o cómo van a ser para solventar esta situación fíjese que como el plan es algo holístico y abarca muchos aspectos entonces de hecho está todavía en discusión en la asamblea legislativa la aprobación de ciertos fondos que entiendo se van a seguir distribuyendo para las diferentes instancias pero de momento cómo se va a resolver claro fíjese que esto es lo importante que y ese era el escepticismo de la población en un principio decían bueno eso es lo mismo que han hecho los anteriores entonces la cosa va a seguir igual no creían en lo que estábamos haciendo y decíamos que el objetivo del plan no era venir a matar pandilleros sino que era reinsertarlos a la vida productiva del país y entonces para esto hay varias etapas la etapa 1 del plan control territorial consistió y esa es permanente en el ingreso de la policía y la fuerza armada a los territorios ocupados y luego la sostenibilidad y en la sostenibilidad es lo que mucha gente no entiende y están confundiendo que los fondos que está pidiendo el señor presidente que le aprueben que dicen no eso no es para seguridad pública eso es mentira eso lo están ocupando para otras cosas pues claro si es algo holístico si nosotros entramos con la parte represiva la sostenibilidad se lo va a dar las otras actividades que tiene que hacer el estado que es llevar cultura educación salud ver la parte medioambiental la parte de vivienda de esta gente que ha estado marginada y eso es parte de la sostenibilidad o sea que no es solamente llegar y andar matando gente o andar reprimiendo sino ese acompañamiento y eso es parte de los fondos directamente contestándole respecto a cómo lo vamos a sostener entonces ya viene la planificación de nosotros como militares nosotros decimos si el presupuesto de la fuerza armada es de tanto y tanto es para salarios lo que tenemos que hacer es una planificación bien adecuada para saber que no nos podemos pasar de esa cantidad de dinero porque ingresamos más gente y no le vamos a poder pagar entonces estamos metidos en problemas de ahí que viene la planificación de cuándo está reclutando cuándo estar sacando porque es parte de nuestra misión y es constitucional que debemos de tener reservas entonces por eso es que ustedes han escuchado y aquí han exagerado hay gente que dice que estamos sacando a dos mil que tienen más experiencia y un montón de cosas que están mencionando lo que vamos a hacer es que ya hay gente que debe salir porque ya se le cumplió su tiempo en la fuerza armada pero nosotros planificamos con anterioridad cuándo iba a salir esta gente y cuándo debe ingresar la otra gente para que cuando ellos salen las otras personas ya están sustituidas y otras que saldrán adelante son las que van a sustituir los que están ingresando en este momento entonces nosotros tenemos que jugar con cantidad de dinero que nos da Hacienda para salarios con cantidad de gente que está involucrada y aquí hay una parte que son de los fondos de la contribución especial a la seguridad que también hay una cantidad que está directamente relacionada con los reservistas nosotros tenemos autorizados siete mil trescientos efectivos que esos son financiados con los fondos SES y la gente adicional que ponemos nosotros de la fuerza armada es lo que se financia con el presupuesto normal de fuerza armada entonces la combinación de esto es lo que nos permite a nosotros ir manteniendo la cantidad de efectivos se mantiene entonces ustedes están al día con la entrega de ese bono que mencionaba de doscientos dólares adicionales que se le está entregando a cada elemento es que hay dos aspectos uno es los cincuenta dólares que le dan a la tropa que va entre soldado y su sargento para alimentación eso ya lo depositaron también y está al día luego vienen los doscientos dólares que se les da a cinco mil cuarenta efectivos que están en apoyo directo a la seguridad pública en apoyo directo eso también ya se les entregó y luego viene el bono que se da cada tres meses que son de cuatrocientos dólares para la tropa ese bono todavía no se ha entregado porque es de lo que se colecta de la contribución especial eso se colecta lo colectan luego que lo colectan tiene que pasar por una aprobación de la asamblea y una vez está aprobado y entregado se les da a todos los que tienen derecho a soldados y policías ese tendrá que ser entregado en los días que faltan del mes eso está pendiente de entregarse lo que es cada tres meses ¿cómo se protegen los miembros de la fuerza armada cuando están de licencia? ¿tienen derecho a portar armas? sí cualquier ciudadano lo puede hacer y hay gente que tiene su propia arma y la utiliza ¿pero son armas propias o son armas que les proporcionan ustedes para su seguridad? son armas propias porque estamos analizados nosotros no tenemos una cantidad grande de armas cortas porque no van a andar con su fusil entonces no tenemos la capacidad de proporcionar las armas si usted ve el soldado anda con fusil y son muy raros los que andan fusil y pistola que son fuerzas especiales luego los oficiales y suboficiales la mayoría tenemos nuestras armas de equipo y la tropa no la tiene pero hay medidas tanto activas como pasivas que se le dan a ellos nosotros ahora lo que estamos haciendo es que realizamos más patrullaje en los lugares donde hay municipios cantones pueblos donde hay bastantes soldados y policías ¿y son siempre patrullajes ministro o hay presencia permanente en determinadas zonas? depende si son de los municipios en los cuales estamos de manera permanente pues ahí hay permanencia en los otros municipios lo hacemos de manera aleatoria o cuando salen de licencia hacemos los patrullajes los patrullajes aéreos también contribuyen a eso y otras medidas que estamos tomando para garantizarles más la seguridad a cada uno ¿cómo se trabaja en la seguridad de la zona costera? porque usted decía que se ha procurado no descuidar esta parte que también es competencia del ejército bien la parte costera hay dos aspectos uno que es lo costero como tal ahí nosotros tenemos una combinación por ejemplo si hablamos de narcotráfico con el grupo conjunto Cuscatlán efectivos militares y policías pero también nosotros tenemos una fuerza de tarea naval que se llama la fuerza de tarea naval tridente que tiene despliegue en el litoral salvadoreño con capacidad de más de 200 millas llegamos a 400 millas hemos llegado hasta 170 millas de las islas Galápagos haciendo patrullajes y también tenemos en el área de Zulután una fuerza de tarea Neptuno que es compuesta entre infantes de marina y efectivos del ejército que tienen persistencia en Puerto el triunfo jiquilisco y en algunos municipios aledaños ahí en Zulután entonces de esa forma nosotros cubrimos la parte litoral y la parte del mar territorial salvadoreño bueno importante destacar que no solamente se trabaja en combatir el narcotráfico sino que también últimamente hemos visto casos de bandilleros que obviamente están delinquiendo contra los mismos pescadores también y esa parte de la otra actividad que le digo yo que hacemos como defensa porque nosotros cuidamos nuestro mar territorial y en esos patrullajes que hacemos de protección del mar territorial hemos tenido que combatir a muchos pandilleros que se están involucrando en actividades ilícitas atacando la pesca industrial y la pesca artesanal de igual manera tenemos una actividad muy significativa en el Golfo de Fonseca en el cual nosotros hacemos coordinaciones con las fuerzas navales de Nicaragua y Honduras cada quien en el área de su responsabilidad pero también hacemos patrullajes coordinados para garantizar que no vaya a ser utilizado el Golfo de Fonseca para fines de narcotráfico o otras actividades ilícitas como contrabandos y trata de personas etcétera estamos finalizando pero quería saber si se está al día con el pago de los pensionados si las pensiones se están pagando el ITFA tiene un déficit bastante grande durante el conflicto armado después del conflicto había responsabilidades del estado que no las cumplió el estado y las asumió el ITFA y ahí hubo un desfinanciamiento de un aproximado de mil seiscientos millones de dólares lo cual dejó al ITFA desfinanciado y ahí el sistema que nosotros tenemos implica que por cada retirado deben haber seis activos y lo que tenemos en este momento es dos activos contra un retirado eso genera un déficit pero el señor presidente de la república se comprometió con apoyar y está apoyando el tema de las pensiones y las pensiones están al día y por eso se tienen que hacer reformas de tal manera que nosotros lo volvamos algo sostenible auto sostenible yo quiero aprovechar antes de terminar decirle a la población que el repunte de homicidios que se vio a principios de septiembre y el día viernes recién pasado no debe alarmarnos deben de confiar en las autoridades el promedio que llevamos hasta este día es de un aproximado de cuatro punto ocho homicidios en el mes de septiembre en el mes de septiembre si la tendencia como la llevamos en estos últimos días se mantiene podría ser también septiembre el mes más seguro recordémonos que agosto fue el mes más seguro tuvimos 131 homicidios en el mes algo muy significativo y esperamos pues que también en septiembre lo logremos terminar con cifras bajas de hecho va a ser también un mes con cifras bastante bajas pero cada vez nosotros quisiéramos ir batiendo récords y de tal manera que llegará un momento de decir que no hay homicidios cada homicidio es un dolor para los salvadoreños y no es un agrado estar diciendo que van tantos homicidios ahora llevamos 117 hasta este día 118 hasta este día lo cual son 118 familias que han sufrido pero si lo comparamos a años anteriores es algo muy significativo y mes con mes hemos venido rebajando ministro muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por darnos esta oportunidad es siempre para nosotros un honor estar compartiendo con la población salvadoreña y decirles que tengan fe el señor presidente lo manifestó se vio el repunte de homicidios se vio la actividad de los pandilleros inmediatamente reaccionó a la hora que fuera y uso a uso de todos los recursos que tiene el estado para regresar esa tranquilidad a la población muchísimas gracias por habernos acompañado concluimos el espacio de entrevista pero le invito a que se quede en sintonía de canal 12 regresamos con más noticias después de la pausa